Hola que tal, ser uno de hoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de los imanes, los electromagnéticos Pero esta vez con el twist de El Pasto es Más Meme Yo sé que muchos quieren ver este deck con El Pasto es Más Meme Así que hoy les traigo eso mismo Obviamente me hacen falta todavía las terceras copias de Alpha y Gamma Pero bueno, igual así funciona debido a que tenemos varios monstruos comunes y corrientes Y eso nos ayuda para poner una carta que nos permita iniciar el deck prácticamente ¿Y a qué me refiero con eso? Estamos usando la habilidad de Especialista en Magia Ya que esa te asegura empezar con una carta de magia Bueno, supuestamente aumenta tus probabilidades Pero hasta el momento siempre he sacado mínimo una carta mágica Incluso hasta 3 cartas mágicas en la primera mano Entonces pues sí, sí te aumenta muchísimo las probabilidades de sacar una carta mágica En comparación a Equilibrio Por ejemplo, ahí también les voy a mostrar una versión con Equilibrio Por si prefieren usar esa Pero bueno, Especialista en Magia necesitamos tener 5 cartas mágicas con nombres diferentes Así que vamos a usar cartas que nos puedan iniciar combos Como por ejemplo, Lazos de Hermanos nos puede iniciar combos Ya que nada más convocamos a un monstruo Y con este ya podemos convocar a otros 3 monstruos Y otros 2 monstruos, perdón, con el mismo nivel y atributo y todo eso Y ahora sí, ya con ellos ya tienes un poco de cementerio También tenemos zona de catapulta ya que esto protege a nuestros monstruos Al mismo tiempo enviamos monstruos tipo roca al cementerio Creándonos así el cementerio que necesitamos También tenemos Decisión Dolorosa Ya que esta podemos elegir monstruos normales Ojo, nada más pueden ser monstruos normales De nivel 4 o menor Tirar uno al cementerio y sacar uno a la mano Es un muy buen acelerador para el deck Lo único malo es eso, que son monstruos normales Entonces, pues bueno Por eso es que está bien que tengamos 3 betas Y 3 gamas comunes y corrientes Para que así cuenten con nuestros monstruos normales Y por último tenemos Downbeat Esto nos sirve muy bien para los monstruos de nivel 4 Entonces también, como tenemos varios de estos de nivel 4 Además de los deltas Nos sirve perfectamente para poder empezar algo Y bueno, obviamente el césped es más meme Para poder tirar todo nuestro deck al cementerio Y listo Estoy rellenando nada más con un agujero de trampa traccionero Para tener un poco de protección Ya que ya sabemos que necesitamos un poco de protección siempre Y bueno, todo lo demás Roca ¿Por qué? ¿Para qué? Para que todos puedan activar sus efectos Ya que la mayoría de estos Bueno, por ejemplo Este güey se puede invocar especialmente desde el cementerio Entonces Con el césped se puede enviar al cementerio Y convocarse desde ahí Nada más retirando del juego 3 monstruos También es por eso que me gusta más Especialista en Magia Porque no necesitamos rellenar el deck con tantas trampas Y tenemos la oportunidad de llenar con más monstruos Aumentando nuestra posibilidad de tener Pues más material en el cementerio También estoy usando a Doki Doki Esta la verdad es que nada más es relleno Si no la tienen No se preocupen No la pongan De hecho sería mucho mejor Si tuviera otro electromagnético En lugar de esta cosa Esto simplemente es para convocar De modo especial desde el deck A Gaia Ya que es el único que se puede convocar Estos vatos no se pueden convocar Ni tampoco estos güeyes Porque tienen que ser convocados Primero de modo especial desde la mano Y listo Todo lo demás es lo común y corriente De los imanes 3 deltas Porque esto aumenta La probabilidad de tirar cartas al cementerio Y también porque Cuando se va al cementerio De viva el pasto Puede sacar a Valkirion Alpha y Gamma Electromagnéticos Porque son los mejorcitos Igual que Beta Y bueno Ya rellenamos con Vanillas Y listo El deck la verdad es que No es Nada Competitivo O sea Ya saben que Pastos más meme Nada más es para hacer text memes Pero bueno Se llevarán unas cuantas risas Con este deck Así que Pues va Y bueno De una vez les muestro El otro deck con equilibrio Aquí como estás usando equilibrio Tienes que usar Si o si 6 cartas mágicas Y 6 cartas De trampa Lo bueno de tener Más cartas de trampa Es que ya puedes usar Por ejemplo El pulso trinamidad Que es muy bueno Para el deck de los imanes Cuando tienes mucho cementerio Entonces Precisamente Con el césped Estamos creando mucho cementerio Así que Pulso trinamidad Es una de las mejores También estoy poniendo Tradicionero Porque es buena defensa Y estoy poniendo cartas Para revivir Simplemente para que Se usen bien Todo lo demás es Césped más meme 50% de probabilidades De tenerla en primera mano Debido a equilibrio Eso sería cierto Excepto porque Equilibrio No te garantiza empezar Con una carta mágica Una carta de trampa Y un monstruo Generalmente Es cierto eso Cuando tienes un deck de 20 Pero Cuando tienes un deck de 30 6 No te garantiza Empezar con una de ellas Aquí seguramente Les estoy mostrando Una repetición Donde Equilibrio No nos saca Una carta de trampa Y eso fue durante el directo Así que No hay nada de edición Ni nada de eso Ustedes lo pueden comprobar En el video del directo Y bueno Todo lo demás Lo de siempre Nada más debido a que Reducimos un poco De los monstruos Por eso también Reduce El dragón de bloques El doki doki Y la placa gaia Y listo Ustedes pueden elegir La versión que más les guste Si prefieren equilibrio O si prefieren Especialista en magia Ah Especialista en magia Lo pueden aprender Tanto arcana Como yami yugi Pero bueno Ahora si disfruten De los dolos Un saludo a Seno Recién llegando ¿Qué tal Mixhan? Bienvenido al directo ¿Habías puesto la fusión De Berserkion y Valkyrie? No hubiera sido T0 No sé qué hace la fusión Y no sé qué tan difícil Se ha de sacarlo Hay menos Dex Cancer En sala Ya sé Así es Uff Lazos de hermanos Lazos de memes El lazo de los memes Quita 10 cartas Dejarlo como de común Y corriente Beta Efecto de beta Vamos a sacar Un gamma Lo voy a hacer ahorita con Lazos de memes El lazo de los memes Vamos a este Y sacamos a este Efecto de alfa Percercion Y Perdón Pues listo No podemos hacer nada más Debido a Lazos de hermanos Toma la de lazos de hermanos Que los deja ahí expuestos De hecho no sé por qué puse este Güey en modo ataque Lo tienen que poner en modo ataque Gracias a esto Además como que De modo especial No Lo podría haber puesto En modo defensa Vale Lo bueno es que Los podemos quitar De todas maneras Protector de ojos azules Significa a sí mismo Para convocar un Bruyster Juega de Totaragon Vamos a ver qué hace Si pasa batalla Si termina su main phase Primero voy a quitar El de menos ataque Vincula pobres Ups Le habría quitado antes Pero bueno Ya entró la parada face Vamos a esperar que ataque En el perro Vamos a sacar este güey El modo defensa Efecto de delta Tiramos a Este vato del deck Listo Esperamos a que ataque A otro En el perro Sacamos a Este vato del deck A decir Holy crap Le pego al otro Le hicimos De el perro Sacamos a Eeeh Este otro vato del deck No se caiga Los otros deeltas Porque Para qué gasto Sus efectos Vamos a destruir A uno BOOM Eeeh Valkirion Uy güey Cuántos tengo Y vamos a darle A Valkirion Sacamos a este Sacamos a este Y sacamos a este Nada más tengo A los otros aquí Valkirion El guerrero Magno ¿Qué harás Contra Valkirion Vato? Y También podemos Convocar a este De modo Normal Y También podemos Convocar a este De modo Especial Y Podemos Activar su Efecto Desterrando Esta carta Vamos a Empezar a Destruir Cartas Boca abajo What the hell What the fuck What the hell ¿Qué son ese meme? ¿Qué es ese meme? ¿Qué es ese meme? ¿Pero qué es ese meme? ¿Pero qué es ese meme? ¿Qué fue ese meme? Nada más por el meme like Peor ¿La mágica Que te roba El monstruo? Ah, pues no ¡Uh! ¿Un Six? Alguien que pagó Por esos Six Quiero sacar Otro Otro Magnet A ver Nada más convocarlo ¿Otro SIDA? ¿Es en serio ¿Tantos SIDAs hay Hoy en día? ¿Es en serio Que hay tantos SIDAs Hoy en día? Pues bueno Podemos sacar A Este vato A este vato Y podemos convocar A este güey Invocar De modo Especial A este otro Colocar una carta Boca abajo ¿Qué tenemos en el cementerio? Ah, no Es ese güey Batalla RUM 200 de daño Para nosotros Y 800 para ti Listo Tenemos el traicionero Por si los moscas El tapete Spade ¿Verdad? Supongo ¿Sabes que Red Ice Con Hermos Sería combo? Eh, sí De hecho Lo estuvimos probando Pero, meh Y aparte Es un Red Ice Es un Red Ice Estoy listo 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 Red Ice Eliminado Y eliminado Y bye bye Y hello Efecto de delta Y vamos a tirar a beta Y listo Si no tiene carta boca abajo, es GG Vale, nada más un monstruo, carta boca abajo Uff, elta Ah, que lástima que no tengo espacio para convocar a Valkyrieon Y a Valkyrieon Pues bueno, lo que voy a hacer es convocar a este güey Me la voy a jugar Me la voy a jugar, aunque sé que Va a ser una pared, va a ser una rica pared Va a ser una rica pared Oh, oh, ganamos justamente GG Justamente le ganamos un Red Ice Sidoso Y le digo sidoso nada más porque tenía la espalchina No, no por otra cosa Oye, se no Nada de la Romage nueva No, todavía, todavía no me sale Fenocíquico Tiene el collar del milenio Estás jugando mal Con ese pasto hace falta ver más Max Bags Pues es que, es que así es el meme Así es el meme, la gente quiere el meme del pasto La gente quiere el meme del pasto Delta Antes de Ah, bueno Por cierto, ahorita saqué buenas Pero antes de siempre activar el efecto de Delta Chequen sus cartas Valkyrieon primer turno También puedo sacar a este güey También puedo sacar a este güey Pero vamos a poner a este güey en modo defensa Y listo Valkyrieon primer turno Pasto es lo máximo Y yo sé que todo el mundo quiere ver el meme ¿Será un... Dark Magician? Es un Dark Magician Of course Nada más lo dije porque era Yamiyugi, eh No, no fue porque dije Ah, sí, a huevo Va a ser un Dark Magician No, lo dije nada más porque era Yamiyugi Ya Eso es lo que le digo que es muy lento Bueno, al menos que tenga una carta defensiva boca abajo Si tiene una carta defensiva boca abajo, pues vale Desterramos a Doki Doki Panic Y a este vato Vamos a ver que tiene Navegación En modo defensa Porque no puedo hacer nada más En modo defensa ¿Qué es este vato? Entonces primero este güey Batalla, pues yo creo que le voy a limpiar el campo Yo creo que primero limpiar el campo Es una vigilancia del campeón El champion, eh Arma Tunzeno Arma Tunzeno Ah, muchas gracias Friendstone Gracias por el loot No tengo todavía al Silvio Dragón, eh Nada más tengo una copia Solo tengo una sola copia Y es la razón por la que Mago Oscuro no es tan bueno Es muy lento Y cuando logro... Ah Justamente esa carta yo puse en mi video Cortina del Mago Para poder hacer combos Para poder hacer combos Puse la Cortina del Mago Para que sean útiles Las... Las... Y el como se llama Se fue el otro nombre El ataque de Mago Oscura Boom No me digas que tiene dos mil cuchillos Ah, vale Vale Pues GG De todas maneras El pasto es más Mimi Vamos a este Vamos a activar el pasto es más Mimi ¿Me la niegas? ¿Me la niegas? Niégamela, papu ¿Qué te parece esta? Este güey Este güey Y... Este güey Boom, boom, boom Boom ¿Me la niegas? Niégamela, papu Negado Vale ¿Tiene otro para convocar especialmente? No, pues bueno ¿Qué crees? ¿Puedo volver a invocar de modo especial Al vato que me acabas de tirar? ¿Puedo volver a convocar al vato que me acabas de tirar? ¿Egg? ¡Mocos! ¡Mocos! Por eso es malo Por eso es malo el deck del Mago Oscuro Es muy lento Y cuando la activas Normalmente la gente tiene ya algo para destruirte a todos tus monstruos Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho También no olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Porque con mis amigos también les guste Nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!